Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Por favor, David Escalante, acercarse, que vamos a hacer el izamiento de la bandera Esta vez leemos, el comité ha otorgado la bandera para dar inicio a esta fecha tan importante para nosotros los peruanos Música, señor Dillet Señor Dillet, por favor, música para izar la bandera Vamos a pedir a todas las personas que se acerquen Sí, señores, en este momento se está izando la bandera del Perú en el Macariam Parque del Triángulo de la Peruanidad Pedimos un aplauso a todas las personas Un aplauso, se izó la bandera del señor David Escalante Ha tenido el honor de izar la bandera del Perú acá en el Green Point Macariam Parque Hace 17, 18 años que estamos izando la bandera En forma tranquila, sin mucho preámbulo Pero con todo el orgullo de ser peruanos Señores, estamos dando inicio a la velada artística musical cívica Un aplauso, señores, para el señor David Escalante Mérito de izar la bandera del Perú Gracias Ahora sí vamos a pedir la presencia de la señora Irma Málaga, la dama de la canción Y también de los esposos al Samosi Por la justicia de su causa que Dios defiende Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia, viva el Perú y viva los Estados Unidos de América ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La humillada, la humillada, la humillada se le levantó. La humillada se le levantó, se le levantó. La humillada, la humillada 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 se le levantó. Como debe ser, yo quiero presentar a una intérprete que es de Chiclayo. Pero ahorita está considerada en Nueva York como la mejor cantante de cumbias. Es peruana, así que vamos a aplaudirla. A Lupita García, las palmas fuertes, 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 fuertes. Vamos a ver. Hay que comenzar con swing. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Dónde están mis hermanos peruanos? A ver, esas palmas. No, 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 no. Discúlpenme. Muy buenas tardes y gracias, perdón. Gracias a la señora Irma Málaga, pero esas palmas son muy pobres. Así que como digno peruano que somos. Como peruanos bravos, netos que somos. ¿Dónde están esos peruanos? ¡Arriba esas palmas! ¡Feliz cumpleaños, Perú! Gracias. Vamos maestro, suéltemela. Con ganas, ¿ah? Porque a mí me gustan las ganas. Sin ganas. ¿Para qué estamos acá? ¡Vamos a bailar todo el mundo! Eso. Un poquito más fuerte. ¡El que se atreve! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡No! ¡Arriba en Perú, señores! Agua de veneno yo voy a tomar, porque mi cariño me quieren quitar. Agua de veneno yo voy a tomar, porque mi cariño me quieren quitar. Yo no he querido con el corazón. Él es en mi alma mi primer amor. Yo no he querido con el corazón. Él es en mi alma mi primer amor. ¡Eso! ¡Saludando a nuestra independencia de Perú! Por el Amazonas yo salgo a pasear. En sus aguas bellas me pongo a llorar. Por el Amazonas yo salgo a pasear. En sus aguas bellas me pongo a llorar. Ese sentimiento que me hace pensar, porque mi cariño solo va a quedar. Y si me ha tocas un rato queZ , Ay, 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 ayyy… Y si tú me decas un rato queZ , Hay algo menos distinto Vamos, así, así Con cariño Lupita García Directamente de Chiclayo Marú Arriba Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quieren quitar Yo me he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera mano Yo me he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera mano ¡Esta! Por el Amazonas yo salgo a vaciar En sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas me pongo a llorar En sus aguas bellas me pongo a llorar Él es el sentimiento que me hace pensar Porque mi cariño solo va a quitar Él es el sentimiento que me hace pensar Porque mi cariño solo va a quitar Y si me pongo a llorar Y si me pongo a llorar Él es el sentimiento que me hace pensar Y si me pongo a llorar Él es el sentimiento que me hace pensar ¡Esta! ¡Esta! ¡Pap! Y esa palma es arriba, a ver, ¡vamos! El que no levanta los brazos Es porque algo raro le pasa ¡Arriba los brazos! ¡Pap! ¡Pap! ¡Vamos! Y este amor ya no despegue Ni valor para olvidar Este amor ya no despegue Ni valor para olvidar Si el capricho es mi castigo Me condeno a cielo Si el capricho es mi castigo Me condeno a cielo ¿Y qué pasó con los brazos arriba? ¿Los abandonó o qué? Escogeó mi corazón en este amor equivocado Escogeó mi corazón en este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Feliz 28, amigos Feliz 28, amigos Gracias ¡Que viva el Perú, señores! Fuertes las palmas para nuestro querido Perú A pesar de que estamos muy lejos, pero estamos siempre Perú en nuestro corazón ¡Y ahora! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya, Dios! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya, Dios! ¡Vaya, Dios! ¡Vaya, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!